No, un problemita con los hijos, discutiendo. ¿No te hablamos vos? No, señor. Los hijos estamos discutiendo porque es un vicio y la señora siempre se mete a defenderlo porque es apoyadora. Y siempre llegamos discutiendo, sí, señor, pero no... ¿Todos los rostros tú? Los dos estamos nuevos, los dos. No hay agresión física. ¿Han tenido con ella? No, señora. No, no, yo tengo ocho hijos con ellas, pero que ella es muy apoyadora, ella defiende, ella los defiende porque los muchachos usan vicio, entonces yo soy mujer. ¿Se va a golpear? ¿La va a tratar? No, señora. No, no, yo no le pongo a manos mujeres. O sea, ¿para qué tú discutiste con ellos? ¿Ellos quieren un servicio? Yo usan vicio. No, yo trato de quitarle con mis hijos y ellas se metan a defenderlos porque ellos son una mujer estricta con sus hijos. Pero no hay agresión. ¿Cuál es nombre tuyo? El nombre es Rafael. ¿Dónde estudió este hecho? Eso es ahí en Mamá Tincón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!